En contraste cultura Esta semana en Café Chejo nos acompaña la escritora argentina española Clara Obligado Hay ganas de repetirla porque es una gran pasión Cortázar dice una frase muy trillada que dice de un buen cuento yo salgo transformado En este programa las palabras se vuelven imagen Café Chejo